¿Sabe lo que más me han escrito a mí por cuenta de mis comentarios, Juan Pablo? ¿Dónde estaba la procuradora en centros poblados? Así es, es una gran pregunta, porque vio usted a la velocidad a la que avanza esto. La tengo multiplicada. Me dijo, ustedes destaparon el escándalo de centros poblados. Setenta mil millones de pesos que la ministra se comprometió a recuperar y nunca se recuperaron. ¿Dónde estaba la procuradora? Nunca hubo sanción, nunca hubo sanción para la entonces ministra Karen Abudinén. Al contrario, a ella se le archivó la indagación que llegó a adelantarse al interior de la procuraduría. Y a esa ministra, por ningún lado, por ningún lado. Tarde de ser pública su cercanía con la ministra, ¿no? Ahí no pasó absolutamente nada. Aquí todavía no se ha perdido un peso, ¿no, Juan Pablo? Pues, por ahora no. Igual estamos expectantes a unas demandas que se han interpuesto. Seguramente. Bueno, es que ya con esto la demanda queda lista, ¿no? Que si usted es el abogado de Tomás Greg Gansón, dice, no lo digo yo, lo dice la procuradora. Ayer en Sigue la W buscamos reacción de los abogados o del abogado de Tomás y nos dijo, mire, nosotros ante esto no tenemos nada que decir. Ellos están viendo desde la barra de... Están en Salinas con los abogados. Se frotan las manos. No, no, perdón, nosotros no tenemos que defendernos de nada. Nosotros nos está defendiendo, es la señora procuradora. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Suspenden al señor para que no siga cometiendo los mismos errores. Lo dice la procuradora. O sea, ya no necesitan más. Según la procuraduría, Margarita Cabello se suspendió al canciller para evitar reiteración de faltas disciplinarias. Es decir, a la procuradora le preocupaba que lo volviera a hacer. Y estoy leyendo comentarios, Juan Pablo. Y no le preocupó que lo volviera a hacer la ministra de Comunicaciones que tenía en sus manos no solamente la millonaria licitación para complementar los centros y arreglar el problema de centros poblados, sino todas las autopistas 4G y 5G de billones de pesos. No le preocupó que la ministra pudiera también repetir su equivocación. Nunca la sancionó.